Antes de que te mueras, mira para acá. Un delincuente resultó herido cuando intentó atracar a un transeúnte que se movilizaba por el barrio La Popa de Valledupar. Este sujeto se enfrentó a tiros a patrulleros de la policía que hacían ronda por el lugar y se percataron de lo sucedido. En estos momentos se encuentra bajo custodia, recibiendo atención médica en un centro asistencial de esta ciudad. Aproximadamente a las 20 horas se traslada a uno de nuestros uniformados, después de estar participando en una audiencia de captura. Se encontraban formalizando esa captura por porte ilegal. Cuando escucha las voces de auxilio de unos ciudadanos, inmediatamente procede a traslarse al lugar. Cuando en ese momento instante se presenta un intercambio de disparos, inmediatamente el policía reacciona. Logra ir a uno de esos delincuentes. Esa persona ya fue puesta a disposición de autoridad competente. Y al verificar se encontraba con un arma traumática que de acuerdo a la investigación fue modificada para munición de guerra. Teniendo en cuenta que los mecanismos que utilizan un arma de fuego normal o una traumática es el mismo principio. Entonces en este momento ya con la Fiscalía estamos realizando ese procedimiento. Y estamos solicitando por intermedio de nuestro fiscal poder aplicar la ley 2197, que es el agravante de ataque a funcionarios públicos. En este caso con esta arma que fue modificada, esta arma traumática que fue modificada. Coronel, pero esta persona alcanzó a dispararle a la víctima, ¿no? Sí, alcanzó. Afortunadamente en el intercambio no se logró que esta persona fuera lesionada. Y ya en este momento fue puesto a disposición de autoridad competente. Estamos a esperas de que se nos confirme la medida que termine nuestro juez. Coronel, en el municipio de San Rojo, en el regimiento de San Rojo, que se realizan dos capturas a dos presuntos integrantes del ELN. Mediante modalidad de allanamiento, por parte de la coordinación que se hizo entre Policía Judicial de la Sijín y la Fiscalía, se lograron esos allanamientos donde fueron incautados varios elementos, unas propagandas del ELN, unas banderas, unos pampletos. De igual manera fue hallada una granada IM-26 de material de guerra, la cual en esos momentos ya fueron puestos a disposición de autoridad competente también para determinar su medida intramural en el sitio carcelario. Es por ello que seguimos trabajando y la mejor fuente, y pedimos a las ciudadanías que se nos informe para poder actuar de manera rápida y de esta manera poder sacar de circulación a esos delincuentes. Y de igual manera, pedirle a los ciudadanos que si no van a denunciar directamente a la policía, se lo hagan ante los medios de comunicación, ante ustedes los periodistas, y me permito felicitarlos a ustedes en este día tan especial. Coronel, a esta hora se están judicializando a unos presuntos delincuentes. ¿De qué se trata esto? Unos allanamientos que hicimos en el municipio de Pelaya, en coordinación con la Fiscalía, estamos trabajando fuertemente hacia la parte del sur con el fin de poder reducir la parte delincuencial en esta jurisdicción. Fueron varios allanamientos que en este momento estamos ya esperando los resultados por parte de la Unidad Judicial de la CIGI. ¿Por esta persona tan señalada de qué? Estamos hablando de microtráfico, de hurto calificado y de otros delitos que ya están para imputarse en su momento. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta Médica Especializada Cardiología Adulto Cardiología Pediátrica Cirugía Cardiovascular Cirugía Vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía General Cirugía Plástica Infectología UCI Hospitalización Unidad de Cuidados Intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el Corazón del Valle